Santos, responda por Ebrecht. Oscar Iván Zuluaga no tiene escapatoria. En los audios revelados por semana, el excandidato confiesa que su campaña recibió plata de Ebrecht, que pague por lo que hizo. Y Juan Manuel Santos, ¿no creen que también debería responder? Los indicios sobre la entrada de dinero sucio de Ebrecht a la reelección de Santos son contundentes. Primero, Roberto Prieto confesó en Blu Radio que en 2010 Ebrecht pagó 400 mil dólares en afiches. Segundo, los investigadores pudieron recobrar información valiosa de la boca del propio Prieto. En una interceptación de una conversación entre él y Claudia Castro, en ese momento asistente de la primera dama, ella le dijo, usted es el único huevón. Él le replicó, ¿quiere que le cuente un secreto? Yo sí voy a salvar al presidente. Hay que salvar al presidente. Tercero, ante las preguntas al teléfono de Enrique Ribeira, mano derecha de Santos, Prieto se exaltó y le dijo, voy a hablar y voy a defender su presidente y me puede llamar el hijo de puta presidente, pero no me mamo más esto. ¿Y sabe qué voy a hacer? Lo que no ha hecho este hijo de puta gobierno, defender al presidente. Cuatro, en otras interceptaciones los investigadores quedaron con dudas frente a si hubo una operación en 2017 para destruir la contabilidad de la campaña de reelección de Santos. Se escucha, eso también desaparezcalo, todo es. Quinto, así como Oscar Iván Zuluaga le dijo a Daniel García que aplazara su cita en el CNE y que guardara silencio, Araceli Rojas, auditora en la campaña, le cuenta a Prieto que el presidente Santos la llamó. Dijo, que no me presentara, que no fuera, que él iba a averiguar. Se trataba de su primera cita en la comisión de acusación. Sexto, el ñoño Lías, condenado por Eures, dijo, hubo plata corrupta en la reelección. ¿Qué autoridad lo ha escuchado? Séptimo, el también excongresista condenado por Eures, Otto Bula, dijo en la fiscalía que tuvo dos reuniones con Andrés Giraldo en un restaurante en un hotel de Bogotá y supuestamente le hizo llegar a Prieto una cifra cercana al millón de dólares en medio de la campaña. Octavo, Andrés, San Miguel y Esteban Moreno también son fundamentales en la verdad de Santos y Eures, la historia de los 3.850 millones de pesos de la multinacional de soborno que habrían ido a parar a la campaña de traducción. Una grabación que revelé en su momento entre San Miguel y Moreno cuenta toda la verdad. Noveno, el día que Santos dijo que Prieto lo traicionó a interceptaciones revelaron un diálogo telefónico de Prieto con un interlocutor no identificado. Prieto reportó, ayer tuve tres horas con la primera dama y hablamos muy largo. Le dije, su marido es un animal de cuatro patas. ¿Pero qué hacemos? Me dijo ella. ¿Qué hago Roberto? Volvió y la cagó. Por eso hay que mantenerlos guardado. Décimo, Sancho Bobo Paddington. Hay tantos indicios que implican a Juan Manuel Santos con Eures que la justicia no puede ser ciega. Santos también tiene cuentas pendientes por Eures y debe responder. Los que celebran la caída de su luaga deben pedir también que Santos no goce impunidad. Hashtag Santos responda prohibido.